Hoy te quiero hablar sobre los efectos adversos sobre el tratamiento antirretroviral. ¿Qué son? ¿Cuáles son? Te vamos a contar todo ahora, pero antes no te olvides de suscribirte para nuestros próximos videos. Si estás tomando un tratamiento antirretroviral o estás por empezar a tomar tu tratamiento antirretroviral, es importante que sepas que los medicamentos antirretrovirales que tenemos hoy disponibles son seguros. De todos modos, y al igual que todos los medicamentos, pueden tener efectos adversos o efectos secundarios, que son algunas reacciones o algunos efectos diferentes al esperado y que alguna vez pueden traer alguna molestia. Y por otro lado es importante comentar que los beneficios y todo el beneficio que trae poder hacer hoy el tratamiento antirretroviral claramente es mucho más importante que los efectos adversos que estamos viendo. Es importante que sepas que si vas a empezar un tratamiento, vas a cambiar el tratamiento antirretroviral que estás recibiendo, consulta con tu médico sobre los posibles efectos adversos. Tu médico o tu médica también tiene que informártelo, pero si no, es tu derecho preguntarle. Eso te va a permitir estar más preparado y más alerta en caso de tener que consultar. Ahora, si llega a aparecer alguna manifestación que te llama la atención, alguna reacción rara, ¿qué es lo que tenés que hacer? Es importante que no tomes vos ninguna decisión en relación a tu propio tratamiento, no lo suspendas solo. Consulta lo antes posible, trata de consultar a tu médico o algún profesional para que juntos puedan pensar cuál es la mejor estrategia, por un lado, para resolver esta manifestación que aparece y por otro lado, para poder continuar con tu tratamiento. Pero sobre todo, recordá, el tratamiento no tiene que interrumpirse. Entonces es muy importante que esto sea un trabajo conjunto con tu médico. Es posible que al principio del tratamiento podamos sentir algún efecto adverso, nos podamos sentir mal. Si yo te cuento mi experiencia hace 30 años atrás, y sí, esto era más probable, podíamos pasarla un poquito mal. Podía haber efectos como la lipodistrofia, que seguramente muchas personas sabrán de lo que estoy hablando y si las que no saben, les cuento, es una distribución irregular de grasa en el cuerpo que modifica tu físico. Pero esto, por suerte, hoy ya no sucede. Pero hoy tenemos tratamientos que son mucho mejor tolerados que en aquella época. Entonces, no te preocupes. Si algo te pasa cuando empezás a tomar la medicación, no dudes en conversar con tu médico. Eso es súper importante, poder acordar con él, qué es lo que sentís, qué te pasa. Él en este momento es tu mejor cómplice. Si te quedó alguna duda, no dejes de mandarnos tus comentarios y no dejes de suscribirte a nuestro canal para más videos.